Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar de un nuevo proyecto que estamos lanzando, que es Toma una clase conmigo. Específicamente vamos a lanzar una clase de dos horas de duración, hablando de la farmacología de la pregabalina y la gabapentina, sus usos especialmente en indicaciones como neuropatía diabética y neuralgia posterpética, eventos adversos, seguimiento a largo plazo, cuándo funciona y cuándo no, etc. En el curso vamos a tener un par de artículos que vamos a estar revisando, la clase por supuesto que va a ser de una hora y media y luego vamos a tener una revisión de dos casos clínicos en los cuales vamos a explorar justamente cómo son las características de los pacientes, a los cuales les vamos a recetar pregabalina y gabapentina y de nuevo toda la parte clínica que tenemos alrededor. Si se queden inscribidos en este curso lo pueden hacer ya en la descripción de este vídeo y de hecho de todos los vídeos del canal van a encontrar un enlace y también en la tienda del canal Synapse Store también encontrarán ahí cómo registrarse. El costo de esta clase va a ser de $400 pesos, es decir más o menos $20 dólares para los que no son de México y por supuesto nos encantará tenerlos por ahí. Al final vamos a tener un diploma, los que pasen una evaluación final y por supuesto que asistan a este curso. La intención es tener un área en la cual nosotros estemos dando clases de manera continua, no solamente de pregabalina y gabapentina, sino que vamos a ir lanzando otras clases con el paso del tiempo. Probablemente empecemos con farmacología de los principales medicamentos usados para el manejo del dolor y un poco después empezamos con otros fármacos e incluso clases de fisiología. Es un poquito lo que tenemos planeado hasta este momento. Por supuesto, si a ustedes les interesa alguna otra clase en este mismo modelo, déjenme en los comentarios qué les parece esta idea de esta clase de pregabalina y gabapentina y por supuesto qué otras clases les interesaría que tuviéramos. Seguramente tendrán este mismo formato, probablemente serán los miércoles en la tarde-noche de 6 a 8, igual que va a ser esta el miércoles 3 de agosto, esta de pregabalina y gabapentina empieza o es el miércoles 3 de agosto de 6 de la tarde a 8 de la tarde, horario de Ciudad de México. De nuevo, los que vayamos lanzando un poquito después que yo les voy a ir avisando cuando los tengamos. También, por supuesto, serán probablemente en ese mismo horario y en esas mismas fechas, a menos que veamos que algún otro modelo funciona más, que les gusta más y que están más interesados. Básicamente, este es el muy pequeño y breve anuncio que quería hacerles el día de hoy. Espero esto les interese y les emocione tanto como a mí. El hecho de poder vernos y poder profundizar mucho más en estos temas que, por supuesto, los videos vemos de manera muy superficial, creo que no solamente va a ser muy útil, sino que también va a ser mucho más entretenido. Muchas gracias por ver este video y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo. Compartan la información.